Con esta nueva moto o con esta actualización podríamos decir que ahora sí compite con la Honda CB190R 2.0 y por otro lado me parece curioso que los repuestos de los consumibles algunos me parecieron muy económicos, muy baratos a excepción de uno que ahorita se los comento y amigos con ustedes la nueva Benelli 180S ABS modelo 2025 Con esta actualización de esta motocicleta podemos decir que es una de las motos con mejor frenado en esta categoría y cilindrada ¿Y por qué? Tenemos una pinza de 4 pistones más que suficiente para su potencia y cilindrada no diría que le sobra porque en la seguridad nada sobra pero esto aporta mucho para su frenado Además tenemos una línea de freno blindada o acerada que también contribuye a su eficiencia de frenado más que todo durante el tiempo ya que esto no se expande Acá tenemos un disco perforado lobulado para una mejor disipación de calor de 260 milímetros y ya tenemos ABS en la llanta delantera Este es su disco fónico que hace parte del sistema antibloqueo de frenos pero no solo fue en la llanta delantera sino también en la llanta trasera que anda esta moto con ABS doble canal su disco también perforado lobulado de 220 milímetros y además tenemos una pinza de 2 pistones y son pocas las motos que traen 2 pistones en la parte de atrás además también su línea de freno es blindada Ahora con esta nueva Benelli 180S que tiene ABS sobre el canal ya podemos decir que compite contra motos como la nueva Honda CV190 R2.0 o Hornet 2.0 como se conoce en la India esa Hornet tiene o la CV tiene ABS solamente en la llanta delantera otra moto podría ser la moto de SIM la 190i la NHX pero esa moto al momento solo tiene CVS no tiene ABS y ya otras motos que podría ser la competencia para esta motocicleta si hablamos de potencia y torque y con ese rango de cilindrada tenemos la Apache 160 4 válvulas FIABS o la nueva Honda 160R 4 válvulas ¿Qué detalles y tecnologías encontramos en esta nueva Benelli 180S ABS? ya tenemos un puerto de carga integrado acá en su manillar ya no viene como accesorio eso es un buen detalle para las personas que traen esta motocicleta o se vayan a viajar porque pueden poner a cargar su dispositivo móvil en esta Benelli 180 por acá tenemos la leva del freno delantero que es ajustable en cuatro posiciones con esta perilla otra cosita que hace parte del sistema de seguridad para la motocicleta y para esta moto tenemos acá un sensor de soporte en el gato lateral con apagado de motor vamos a ver qué herramienta tiene esta Benelli 180S para eso hay que abrir el sillín acá metemos la llave ya que tenemos la llave con que entregan esta motocicleta entregan tres llaves y tenemos esta que me parece muy curioso ahí lo pueden ver para que se defienda contra un delincuente que sea medio ceguito y no se dé cuenta que es una llave ¿si o no? aguanta tiramos la llave y abro el asiento en esa parte acá tenemos la herramienta ¿y qué trae? y esta es su herramienta la verdad si trae más llaves que la mía que mi apache una llave 16-13 una 10-12 una 17-14 Bristol una copita y un estornillador Bea así de palita o de estría algo que me gusta de este guardabarro de esta Benelli 180S es esta parte de acá que es como un extensor ¿y esto qué hace? pues que el agua o el pantano no eche tanto hacia arriba o hacia los conductores que vienen detrás de nosotros por este lado me gustaría que los que tengan esta moto me lo puedan decir acá noto que está como muy destapadito ya que esto acá no es un guardabarro es simplemente un extensor para el porta placa y las direccionales no sé qué tanto botará de agua de acá al pasajero leo los comentarios de los que tengan una Benelli 180S en su kit de arrastre tenemos una cadena con o-ring vamos a poner un cauchito acá entre estos eslabones para una mayor duración también dependiendo del cuidado que le demos a este tipo de cadenas cuando es con o-ring algo que me gusta de este motor y ojalá lo tuvieran todos los motores es que tenemos una ventana para verificar el nivel del aceite creo que a Mico le dicen ojo de wave lo único es que esta moto no tiene gato central pero ya usted para la moto busca la forma y puede verificar más fácilmente el nivel del aceite otro detalle en esta Benelli 180S acá por este lado y por este lado tenemos estos anclaves o topecitos no conozco la verdad el nombre técnico el que lo sepa en los comentarios por favor ya con esto podemos colocar una base y levantar esta parte atrás de la moto ¿para qué? para ajustar la cadena para limpiarla también para cambiar el aceite u otras cositas en cuanto a su diseño todavía puede gustar porque no me parece anticuado todavía tenemos un diseño aparente imponente es una moto robusta más que todo de acá para acá por todas esas tapas las líneas toda esa parte que cubre la parte baja el motor la quilla yo siempre he dicho que esta moto se parece a un estilo Johnny Bravo ¿por qué? porque toda esta parte aquí para allá es gorda robusta se ve no sé ancha e imponente y toda esta parte de acá se ve toda delgaditica o como flaquita pues es mi impresión pero la moto en cuanto a diseño para mí está bien en cuanto al diseño de su escape para mi gusto pues no sé siento que no le queda bien a la moto está como muy extendido muy largo no sé pero para los gustos los colores en la parte ciclo de esta nueva Benelli 180S tenemos un chasis de doble viga perimetral que es este que tenemos acá es un chasis que le da mejor estabilidad y también un poquitico más de peso en la parte delantera tenemos unas barras invertidas la moto siempre las ha tenido con un recorrido de 110 milímetros en la parte de atrás tenemos una monosuspensión de muelle color blanco y hay algo que la gente quiere ver en otras motos y es que amigos es que la suspensión de esta moto es anclada por medio de bieletas y además es ajustable en precarga ahora pasemos a las llantas de esta Benelli 180S son llantas que son tubles quiere decir que son sello matic no requieren cámara son de la marca Queen amigos les pregunto los que tengan esta Benelli o alguna moto con este tipo de llantas por favor en los comentarios den su opinión en cuanto a su comportamiento de esta llanta de la marca Queen su medida 100 de ancho perfil 80 ring 17 me parece una medida normal para este tipo de moto algo curioso es que yo esta moto la grabé en el año 2021 y cuando eso la marca o esta moto venía con una llanta 130 en la parte de atrás y ahora en la ficha técnica en este momento aparece con una 130 pero su medida es mayor tenemos una 140 ya es más robusta esta llanta perfil 60 ring 17 convencional en cuanto a su talero es totalmente digital monocromático con apariencia sencilla pero con información muy completa esta moto no tiene batería pero me apoyo con un material que me autorizó y me brindó el canal locos por las motos acá tenemos un talero con indicador de marchas indicador de revoluciones nivel de combustible testigo de líquido refrigerante testigo de la temperatura del motor triparciales el odómetro direccionales independientes testigo de la ABS testigo de combustible bajo entre otros y no tenemos conectividad pero para mi eso no es relevante iluminación de esta nueva Benelli 180 S esta moto siempre ha sido con una iluminación con todos los juguetes acá tenemos un faro con un parecido a un diseño de una KTM completamente LED estas son las luces de posición tenemos direccionales también LED y además cuenta con estacionarias su stop también es en LED con un diseño muy minimalista y acá tenemos las direccionales integradas en el portaplaca en sus comandos arranque eléctrico direccionales y corte de corriente en el izquierdo claxon direccionales luces bajas y altas y acá luz de paso o cortesía capacidad de combustible de esta nueva moto o de la Benelli 180 S su capacidad es un poco inferior comparadas a otras motos de este segmento acá tenemos 10 litros más o menos unos 2.64 galones el tipo de gasolina sería extra en cuanto a su consumo en promedio está más o menos entre los 135 y 140 kilómetros por galón su tapa tipo avión con bisagra no se puede pedir más ¿si o no? altura del asiento de esta Benelli 180 S 810 milímetros equivalentes a 81 centímetros yo mido 1.62 y así llego en esta motocicleta amigos vea es una altura que ya la he visto en otras motos tipo naked pero en esta moto me queda más bajita ¿por qué? porque el asiento es más angusto y cuando el asiento es más angusto hay menos arco en las piernas por lo cual llegamos más fácil al piso como en este caso que mi 1.62 y la moto la siento que fuera de unos 790 milímetros su posición pensaba que era un poco más agresiva pero no antes se siente como cómoda porque queda uno perdido debido a su manillar los pies quedan así ya que es una moto tipo naked su rango de giro me parece normal en una moto de estas tipo naked u urbanas por acá tenemos otra persona al señor Alex él mide 1.77 y así queda en esta Benelli 180 S hago este ejercicio para que vean que no es siempre solo con mi estatura sino también con la estatura de otras personas ahora pasemos al motor de esta Benelli 180 S amigos pero antes los invito a suscribirse a este canal es gratis activa la campana de notificaciones me pueden seguir también en instagram como arroba resmotos89 y mi canal secundario también que se llama motos para todos el motor de esta Benelli 180 S tiene algunas características que a mucha gente le gustaría ver en otras motos de otras marcas como que cosas una caja sexta una refrigeración por líquido hay gente que le gustaría ver esas cositas en una 190 de Honda o en alguna moto de Yamaha o Suzuki de baja cilindrada su cilindrada 175 centímetros cúbicos es un motor que tiene cuatro válvulas una moto que respira y exhala mejor porque tenemos dos válvulas para escape y dos válvulas de admisión un solo árbol de levas en cabeza inyección electrónica refrigeración por líquido acá tenemos un radiador y lo bueno es que ya incluye de serie este protector y esta moto además incluye tres bujías su transmisión mecánica de seis velocidades relación de compresión de esta moto 11 a 1 capacidad para cambio de aceite 1100 mililitros viscosidad recomendada según su manual 20w50 este motor no tiene embrague antirrebote ojalá más adelante se lo colocara pero mucha gente dice que ese sistema es para gente que es inexperta o buñolitos ustedes me dirán potencia de esta Benelli 180S 18 caballos de potencia los alcanza un poco arriba para este caso a 9500 y su torque el que da la fuerza y la salida de esta moto es de 14 newtons metro a 7000 revoluciones en cuanto a la velocidad máxima de esta Benelli 180S en promedio está más o menos por los 120 km por hora eso depende mucho de que amigos de la altura sobre el nivel del mar eso es muy importante el nivel del terreno si va en bajita pues va a andar más rápido va a correr más la postura del piloto si va agachado o en posición normal porque hay videos en youtube que esta moto alcanza casi los 140 pero ojo depende de muchas variables ahora pasemos a los precios de algunos consumibles a mi me parecieron como no sé económicos leo a ustedes mirando en los comentarios si o si no filtro del aire 19 mil pesos pastillas delanteras 37 mil pesos pastillas traseras 18 mil pesos filtro del aceite 10 mil pesos en cuanto al aceite en este punto de venta el territo vale 32 mil pesos 20W50 y es de 1000 mililitros en cuanto a su kit de arrastre lo más costoso que me pareció a mi es la cadena en total con la cadena el sprocket y el piñón delantero tiene un precio de 468 mil pesos colores de esta nueva Benelli 180S la que tenemos acá es una rojo con negro y en página aparece una que es gris con negro ya la disponibilidad depende de cada punto de venta precio Benelli 180S ABS modelo 2025 pero acá tenemos al señor Alex mira como está muy bien muchas gracias mi hijo precio de la moto garantía y donde estamos ubicados la coñita comercial precio de la motocicleta 11 millones 599 más los gastos de matrícula la garantía de la moto es un año o 20 mil kilómetros y estamos acá en Pereira calle 21 número 1231 perfecto mira muchas gracias con mucho gusto amigos tres cositas muy importantes un like que me ayuda muchísimo y estaría muy agresivo con ustedes lo segundo los que tengan esta moto la Benelli 180S y cuando alguien vea el video que ya tenga la ABS comparta su experiencia en los comentarios y también los que la hayan tenido que la hayan vendido una Benelli 180S nos comparta como ha sido el tema de la reventa si es fácil o no es fácil vender esa motocicleta si se pierde mucha plata en el mercado de segunda mano si o no los leo en los comentarios no haciendo más les agradezco por su tiempo mi nombre es Oscar hasta la próxima bendiciones chau 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 chau